Estamos pensando ya en lo que es 2020 y para lo que es fin de año también. Tenemos promociones para fin de año, para pasarlo en Carlos Paz, por ejemplo, o para pasarlo en Camboriú, también para pasar el fin de año con otros aires. Bien, bueno, la gente ya puede empezar a preguntar, bueno, cómo tiene que hacerlo, puede ser a través del teléfono, a través de los diferentes medios de comunicación, o simplemente acercándose a quien nos encontramos. Exacto, los podemos, se pueden comunicar al teléfono de la Mutual, el 428-407, se pueden comunicar por WhatsApp al celular de la agencia, al 1551-8257, y si no, acercándose a la Mutual, a la oficina de lunes a viernes, de 7 y media a 12 y media, de 17 a 20, y los sábados también estamos, de 8 a 12, por cualquier consulta. Hablando justamente de los paquetes, para ser un poco más precisos, digo, cuentan en determinados días, qué cantidad de días son, bueno, cuáles son los lugares más elegidos. Tenemos todo lo que es nacional, lo que es Carlos Paz, la Costa Atlántica, Mar del Plata, Gésel, San Bernardo, toda esa parte, que ahora da para el veranito un poco de costa y teatro. Puede ser algo más al sur, Bariloche, todo lo que es la Patagonia, podemos hacer algo de Ushuaia y Calafate, vemos así eso, lo vamos viendo. Sí, depende de la cantidad de noches, es el precio, 5 noches, 7 noches, eso depende siempre de enero, febrero, marzo, cuando se quieran ir. Tenemos variado, tenemos mucha amplitud en fechas y todo. Bueno, y hablando justamente de esa variedad, digo, imagino también así es en cuanto a la financiación. Sí, tenemos una entrega en efectivo, sí, y el resto se puede financiar con la tarjeta de la Mutual, así que se pueden acercar y vemos los medios de pago, no hay ningún problema, no solo con la de la Mutual, también con otras tarjetas que pueden tener, también se puede hacer. Y conste que le avisamos, ya pueden anticiparlo, que eso es importante, anteciparse a lo que se viene. Exacto, sí, sí, aparte de todo, para allá ir viendo si salimos en enero, si salimos en febrero, si salimos un poquito más adelante, también tenemos el sur de Brasil, podemos armar algo más al norte de Brasil. No ser improvisado. También ser improvisado, también si quieren, no hay ningún problema, lo armamos un día para el otro, no, no, no hay problema en esto. Podemos hacer el sur de Brasil en cole, y si no, vemos, y salimos todos en aéreo desde Rosario, eso lo vamos armando, no hay ningún problema. ¡Suscríbete al canal!